¡Eres un inútil! ¡Nunca vas a ser nadie! Ya verás, seré el mejor de Orgrimmar Sólo los más fuertes permanecerán en Orgrimmar ¡Hola muñeca! ¡Ah! ¡Eres verde! ¡Eres verde! ¡Eres verde! ¡Eres verde! ¡Eres verde! ¡Eres verde! ¡Guíaos por estas palabras! ¡Loktar, hogar! ¡Victoria, fuerte! ¡Muerte! ¡Defenderé a Orgrimmar hasta la muerte! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vampsia! ¡Babe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!